El peso y la Bolsa Mexicana de Valores cerraron el día con pérdidas. El análisis de toda esta información la tiene, como siempre, Manuel Somoza. Cibanco presenta Mercados en perspectiva Alejandro, buenas noches. En Estados Unidos tenemos noticias encontradas, algunas buenas, otras no tanto. La noticia buena es que las solicitudes de ayuda para desempleo cayeron a su nivel más bajo desde 1969. Esto quiere decir que el empleo está muy bien cimentado en Estados Unidos. El que quiere trabajar encuentra trabajo y por eso cayeron las solicitudes de ayuda para el desempleo. Yo creo que es un dato muy bueno que muestra la fortaleza, no solo del empleo, sino también de la economía de los Estados Unidos. En la parte negativa es que los sentimientos de la guerra comercial vuelven a salir y eso hace que las bolsas borren las utilidades que tuvieron ayer, que prácticamente hoy tienen las pérdidas que ayer fueron utilidades. Y este sentimiento se da fundamentalmente por la actitud de Trump en relación al comercio internacional, con China, con Europa en relación a los automóviles y también con México y Canadá en relación al Telecam. Por cierto, hablando del Telecam, el secretario de Economía en México, el secretario Guajardo, dijo que México no tenía la intención de romper el convenio tripartita que existe entre México, Estados Unidos y Canadá, que la reunión de los tres países había probado ser muy útil en el pasado y que su objetivo era seguir sobre esa línea. Sin embargo, todos sabemos que hay algunas gentes en el propuesto gabinete de Andrés Manuel Obrador que piensan distinto y a lo mejor estarían de acuerdo en que llegáramos a firmar un acuerdo de carácter bilateral. Vamos a ver qué pasa. La semana entrante se reanudan las conversaciones en Washington. Las utilidades de las empresas en Estados Unidos vienen muy bien. De las 500 empresas que conforman el Standard & Poor's, 13% han reportado, 81% de ellas muestran resultados por arriba de los estimados. Más adelante seguiremos dando esta información, pero aparentemente un gran número de empresas van a superar los resultados estimados por los analistas. Ese es mi comentario al día de hoy. Muy buenas noches y muchas gracias. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba si somos a Musi.